Ferrer perdió la pelota frente a Soto, Soto la sacó y viene saliendo otra vez Madrid para Colo Colo Toca por el medio para Jauregui, se viene Jauregui, carga Jauregui, tocó para Neira, un hombre del camino Siempre Neira, se saca otro, se echó a correr, viene el gol de Colo Colo, el sexto se lo saca al arquero Golazo, 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 golazo Gol de Colo Colo, que golazo